¡Mi gente, mi gente, mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo y tremendísimo vídeo! Tengo varias sorpresas y además vamos a desbloquear hoy un nuevo Brawler. La primera sorpresa es que Trevor ha aceptado el cara a cara y mañana vamos a tener un vídeo bastante, por no decir, muy, muy especial. Voy a tirar aquí rápidamente esto. Vale, me lo cargo. Luego, la segunda sorpresa es que ya hay un nuevo ping de Max en Brawl Stars Even. Es un ping que la verdad es que lo podéis conseguir gratis simplemente con las predicciones, ¿vale? Y esto nos fascina a todos. Yo estoy a punto de llegar, tengo unos 2.800 puntos y ya sabéis que las predicciones, pues simplemente a Brawl Stars Even.com con vuestro super TLD y para adelante. Y luego otra sorpresa muy, muy chula que tiene que ver con nuestro libro. ¡Ojo lo que acabas de decir, Aniquilo! ¿Cómo que nuestro libro? Bueno, el libro de Maiesi a Aniquilo. Mañana lo vamos a anunciar por todo lo alto. ¡Mi libro! ¡Mi libro! Por supuesto me llevo el... ¡Jugador Estelar! Y le voy a dar a salir. Creo que he ganado unas 60 copas. Alguien mira, Aniquilo, ¿cómo que ha ganado 60 copas? ¡Porque estamos mamadísimos! Vale, me dan 200 puntos de fuerza por unas misiones que estaba haciendo. Hemos llegado ya, las copas ni se han visto y efectivamente hoy podemos, lo conseguimos y vamos a desbloquear la nueva Brawler Maiesi. ¡Adiós! Tenía muchísimas ganas. Tiro de élite. Vamos a jugar con ella. Primeras partidas y por supuesto las vamos a mejorar al nivel máximo. ¿Estáis preparados? Yo sí que estoy preparado. Tenía un montón de ganas de desbloquear la nueva Brawler. Y para quien se pregunte, oye Aniquilo, ¿cuándo viene Hank? Hank le quedan unos 15 días, 20 días. Llegará en junio. Así que no os preocupéis. Voy a mejorar por aquí esto. Sé que mucha gente tiene ganas de Hank, que es una gambita. Pero por ahora tenemos que esperarnos. Lo podremos desbloquear totalmente gratis en el Camino Star. Y he subido hasta el nivel 8, si no me equivoco. Y hay que pillar puntos de fuerza. ¿O qué hay que pillar? Porque literal, en vez de pillar los puntos de fuerza de aquí y gastar monedas del club, ¿qué te parece Aniquilo si los pillas de aquí y no gastas monedas del club? Yo creo que puede ser una buena idea. Y además aquí hay un montón de puntos de fuerza que me están esperando. Aparte de Blimes, que dentro de poco voy a crear un vídeo que os va a encantar. Comprando todas las skins especiales, épicas. Va a ser una tremenda locura. Vale, Maisie, ¿te puedo subir ya al nivel máximo? Estamos en el nivel 9. Nivel 10 conseguido. Nivel 11. ¡Sí! Vamos a por los cachet. Están todos los cachet. Así que aquí tenemos el cachet de suéltame. Aquí tenemos el cachet de acaba con ellos, por supuesto que lo compro. Vamos rápidamente también a precisión. Y tenemos aquí a Tenglores. Las dos nuevas habilidades. Y ahora refuerzos. El de daño, que me viene genial. Y el de escudo para tener más vida. Y ahora vamos a reventar. ¿Dónde? En Liga Estelar. Y vamos a jugar con Maisie en el nuevo desafío Mil Blinex. Con Mil Blinex te puedes comprar cualquier skin especial. Así que, sin límite de derrotas, con vidas infinitas, vamos a jugar y a ganar. Me gusta bastante Maisie. Fijaros que dispara de rápido, de lento a rápido. Eso la verdad es que da un cargo bastante divertido. Y puedo disparar los tiros a tope de velocidad. Igual que estés detrás de un muro. Con la super te reviento. Vale, tenemos una BB que ha lanzado el chicle. El buen chicle ese. Le hemos enganchado con toda potencia. No sé qué hace el gancho porque... ¡Oh! Lanzó un buen tiro, eh. ¿Vienen a por mí? ¿Vienen a por mí? ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Estoy aquí buscando el momento mientras recargo. ¡Cuidado! ¡Vamos! Le di casi al suelo, eh. Le di casi al suelo. Vale, vamos. ¿Quién? Por supuesto, equipo azul siempre activo. 7%. ¡Victoria! Ya subimos. Ya subimos. El Tignani Jet con Jiquita. Jiquita por aquí. Jiquita por allá. Dispara la caja. Quítate, quítate, quítate. Que lo que quiero yo es que enganchada con la super... ¡Uh! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Primera recompensa! En cada uno nos dan unos 100 blines. En total son 1000. Son solamente 8 victorias. Lo enseño rápidamente. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y luego más blines, por supuesto. Son bastantes blines. Y además hay una misión para ganar más blines que es simplemente darle a volver a jugar 5 veces. ¡Más sorpresitas en este vídeo! ¡Increíble cómo estamos con Broestar! Y además, el otro día vi que han dicho que los desafíos siempre van a ser de vidas ilimitadas a no ser que sea el desafío de 21 victorias, el desafío del Chrome Championship. Va a haber cosillas chulas, ¿eh? Va a haber cosillas chulas que se vengan a... a Broestar. Voy a matar a este. Desde atrás también. Ostras, es que el tiro no es como el de Piper. Porque va lento y luego rápido. Entonces eso como que me descoloca un poco, ¿sabéis? Es un tiro algo... algo extraño. ¡Sí! ¡El último tiro! ¡Victory! Creo que ya hemos completado el modo de juego de Atraco. Vamos al siguiente porque, literal, quiero ganar estas 15 batallas que tengo una misión muy guapa de mil fichas. O sea, es que es muy fácil subir de nivel. ¡Ah, pues no! ¡Todo es Atraco! ¡Todo es Atraco! ¡Yo con Meiji! ¡Estoy mega loco! Voy a tener que cambiarla, tío. ¡Una Anita, tío! ¡Todo es Atraco! ¡No me esperaba en full Atraco! ¡Madre mía! Es que estoy muy loco y con una tiradora. ¡Sin daño salpicadura! Así son los vídeos. Así son los vídeos, amigos. He visto el desafío y he dicho, tengo que ganarlo con las nuevas brules que acabo de desbloquear. Voy por aquí. Ahí estamos. Tiraco. 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 Vale, vale. Casi lo mato, ¿eh? ¡Ah! Ya no podía esquivar. Ya me... Ya venía a la cara. Me venía a la cara. Ha tirado el chicle, ¿eh? La he dado dos veces. Muy buena. 14. 10. 8. 4. 2. ¡Victory! 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 ¡Blinés! 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 ¡Más blinés gratis! ¡Blinés! 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 ¡Más blinés gratis! Como no quiero perder ni una partida y lo estamos disfrutando todos juntos, me he puesto a Nita Gominola. ¡Mira qué cima refacherita! Y además tengo un montón de cines de Nita Nia, de Nita Gominola. Bueno, 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 bueno. Qué divertido. Creo que he visto... A ver, tenemos aquí un Sam. Vale, voy al centro. Sam, güey, vete a tu Kelly. Vale, una Beli, una Beli, una Beli, una Beli, una Beli izquierda-derecha. Le engancho ahí un par de básicos. Guapardo. Le estoy dando, ¿eh? A mí nadie me da. A mí nadie me da. Estoy... Uf, ya estoy esquivando de más, ¿eh? Ya estoy esquivando de más. Aquí le pegamos un poco a Sam. Sam está ya en la tumba. Aquí está Bel. Le engancho a mi oso. A ver, ¿qué pasa, amigad? ¿Qué pasa? ¡Uh, qué bonito! ¡Y el oso! ¡Zarpázamelo! Madre mía, qué daño hace, tío. Qué daño hace. Incomparable. Inconfundible. Esto es otra victoria. Ahora con Nita va a ser a la velocidad de la luz. Me lleva el jugador a esperar y una pena de verdad que no sumen desafíos, o sea, no sumen maestrías en los desafíos. ¿Pero qué pasa? Que los desafíos solamente son ocho victorias y ya está. Y si pierdes, como no te dan tampoco las maestrías, los puntos de maestría, ¿qué más da? En los desafíos debería de haber, debería de haber. De verdad, ¡ah! ¡La gominola, la gominola, la gominola, la gominola, la gominola, la gominola! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil de vida! ¡Métele dos vasos casos! ¡Métele dos vasos casos! ¡Desde aquí el chicle, hermano! ¡Desde aquí el chicle, te lo hace! ¡Te lo base con el chicle! ¡Te lo base, te lo hiciste! ¡Jiquita, dispara! ¡Jiquita, dispara, está hecho! ¡Sí! Me escucharon, no sé cómo, pero lo hicieron. Y nos llevamos la victoria. ¡Vamos, vamos! ¡A por la siguiente! La verdad es que colocándote. ¡Buenos brawlers! Por supuesto, ganas. ¡Fácilmente! ¡Sí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Por ahí salta, Jiquita! ¡Un buen salto, eh! ¡Un buen salto! Y vi, ya me he dado el Puma. ¡El Puma! ¡Oh, cuidado, que se llama el Puma, hermano! Se llama el Puma. Vale, en cuanto yo tenga el oso, ya lo puedo soltar, ¿eh? En cuanto yo tenga el oso... ¡Ah! Me ha quitado justo cuando lo iba a pegar buena, ¿eh? ¡Oh, oso! ¡Dios! Ha faltado nada para poner el oso de arriba con nuestra amiga Vivi. Ha faltado nada. Pues ya cuando suba, victory. Cuando esté de arriba, victory. Lo siento en el ambiente. Lo siento. Aquí viene, oso. Oso feroz. Y a la derecha. Vamos, vamos. Un poco de descargueo, un poco de descargueo. Ahí estamos. Voy a lanzar mi oso. Esto ya es victory. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Ni me tocan, ni me rotan. Ahí está mi oso. ¡Zarpazo, veloz! ¡Otra victoria! ¿Qué queda? 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 ¿Qué quedan dos? ¿Qué dan dos? ¿Qué dan dos? ¿Qué dan dos? Vamos, vamos. Más limes. Y es atraco en multitud en cubierta. Vamos ahora con este mapa que tiene las torretas, las cajas. Bueno, un poco aleatoria. Voy a ir por el centro del césped y voy a intentar reventar a los enemigos sin que me vean. Somos Nita Gominola. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Amigo! Perfectísimo. Subo, subo un poquito, subo un poquito. Ahí tenemos, ahí tenemos el zarpazo, ¿lo? Muerte. Le doy la gacha. La pillé. Espérame. Uf, ya tengo casi otra super, ¿eh? Ahí lo tenemos. ¿Otra super? Le doy a... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Soy el jugador estelar 100%, ¿eh? Soy el jugador estelar 100%. ¡Vamos! ¡Rotísimos que estamos! Jugada destacada. Ni quiero que se ha eché ahí la triple. Qué pena, de verdad, que no den puntos de maestrías. Hubiéramos subido, yo creo que, por lo menos, a la siguiente, a los 1.600. Mira que tengo bastantes puntos con nuestra amiga... Con nuestra amiganita. ¡Vamos! ¡Victory! ¡Guau! Amigos y amigas, lo hemos conseguido. El desafío completado. Vuelvo a jugar y vuelvo a ser el jugador estelar. Y dame puntos, puntos, puntos. Tenemos 100 blines y más. Ahí están 100 blines. Y los blines finales, 200 exactamente. Hemos ganado 1.000 blines y por ahora tenemos 4.138. ¿Y tengo 6? ¡Ah, claro! Que ya he dicho que estaba dándole con todo al Brawl Stars Event y me han dado cosillas chulas, ¿eh? Me han dado cosillas chulas, así que, amigos, ya sabéis. No perdáis la oportunidad de jugar en Brawl Stars Event. No son 1.000 monedas de oro, pero bueno, por lo menos te lleva algunos pines bastante guapardos. ¡Guapardos!